Este es el campus virtual del Poli, una plataforma académica inspirada en todos los que quieren hacer la diferencia. Aquí las fronteras no existen y tus compañeros de diferentes regiones lo demuestran. Nuestros estudiantes, profesores y empresas hoy nos eligen porque saben cuánto llevamos navegando en este mundo virtual. En el Poli vamos más allá de una videoclase, porque tenemos todas las herramientas y metodologías necesarias para que tu proceso de aprendizaje sea completo. En nuestro campus virtual podrás tener el acompañamiento constante de tus profesores, el diagnóstico de tu proceso de forma inmediata, simuladores virtuales y videos de tus clases para que puedas verlas cuando quieras. También tus pasiones son parte de este proceso, por eso te ofrecemos un amplio portafolio de clases libres pensando en tu bienestar. Puedes tener talleres, conferencias, cursos libres y muchos espacios más en un solo lugar. Llevamos 13 años brindando una experiencia de aprendizaje completa con una pedagogía moderna, planeada para la modalidad virtual. Además, nuestro campus virtual cuenta con más de 300 asesores dispuestos a ayudarte bajo un modelo de servicio enfocado en lograr tu éxito como estudiante. Contamos con 1,100 docentes expertos en virtualidad, 70,000 estudiantes y egresados, más de 35,000 contenidos educativos y más de 30 programas avalados por el Ministerio de Educación Nacional. Todo esto y mucho más nos hacen líderes en virtualidad. Pertenece al Poli y haz la diferencia.